Es una rutina que Daniel Chandía realiza hace más de 70 años. Cuenta que su madre lo trajo a la Vega Central cuando tenía pocos días de nacido. Atiende el local número 43 de frutas y legumbres del mercado de Tirso y Molina. Sabe que las ventas en invierno suelen disminuir. Sin embargo, la experiencia le ha enseñado que se debe seguir adelante. Hay harta competencia, pero todos vendimos. Todo aquí, el chato de la persona es como vende. Esta es solo una de las historias que reúne el tradicional barrio La Chimba. Sector que será beneficiado con el programa de fortalecimiento de barrios comerciales del Ministerio de Economía, Vivienda y Cercotec. Con él se pretende potenciar la actividad económica y de infraestructura de 60 barrios a nivel nacional y 11 en la región metropolitana. Son precisamente las comunidades las que se reúnen, las que conversan, las que definen cuál es el sueño que quieren construir, cuáles son las intervenciones que quieren realizar. O sea, es un programa participativo. 2.700 locales componen el mercado de abastos de Tirso y Molina, La Vega Chica y Central. Es uno de los barrios de Santiago más concurridos, ya sea por clientes habituales, comerciantes e incluso turistas. Y es que la tradición y diversidad cultural convergen en un solo sector. Lo más importante de este barrio es que es un barrio donde se aplica 100% la política de libre mercado, donde la oferta y la demanda está a flor de labio. Entonces estos barrios hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque de alguna manera es la alternativa de la gente que de alguna manera no tiene para ir a los molocos a proyectarlos. Sin embargo, a la vista quedan estas imágenes. Basura y calles en mal estado, que muchas veces dificultan el acceso o que en días de lluvia se llenan de agua. Problemas que deberán quedar resueltos con esta iniciativa y que los locatarios destacan como una necesidad para llevar adelante sus negocios. Así lo relata Ignacio González, quien junto a su mujer trabajan hace más de 30 años en La Vega Chica, vendiendo artículos de mimbre, creda y madera. El público se aburre en venir, porque es taco y taco y taco y no solucionan nada. Mientras en el interior de La Vega Central también acusan problemas de infraestructura. Los espacios, principalmente los locales, están como muy juntos, no se ven como muy limpios, mucho, entonces yo creo que eso le haría falta que hiciera una remodelación. Mejora de la infraestructura afuera para ser más amigable y que aumenten las ventas en definitiva y que también se generen nuevas oportunidades de trabajo. Día a día el barrio La Chimba recibe cerca de 20.000 personas que llegan en búsqueda de frutas y verduras frescas, mercadería y diversos utensilios para el hogar a precios accesibles. No obstante, el desafío, tanto para el sector como para el gobierno, es revitalizar el valor comercial del barrio y a la vez mantener la identidad propia del sector. Camila Galvez, CNN Chile. Gracias. Gracias.